Este día, el secretario de Cultura Rafael Tobari de Teresa y el gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle inaugurarán el Museo Internacional Barroco de 7 mil millones de pesos, a pesar de que sólo tres salones de la planta baja están habilitados y el resto se encuentran en escombros y con cientos de trabajadores en los pasillos. Central realizó un recorrido al interior del MIP debido a que ni siquiera existen protocolos de seguridad para ingresar. En la visita se pudo constatar que sólo están listas las salas de exposición de la Sala Baja, con obras que fueron sustraídas de la Catedral de Puebla y el Museo Bello. El Patrio Central, los corredores de la derecha y la planta alta se encuentran prácticamente en obra negra. El martes, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tenía programada una visita al MIP para la develación de la placa, pero fue cancelada porque el Estado Mayor Presidencial decidió que no había condiciones de seguridad suficientes y acusó que el proyecto está inconcluso. Los trabajadores entrevistados por Central refirieron incluso que el MIP estará listo al 100% hasta el 5 de mayo. En la parte de atrás del edificio se pudo ver incluso un grupo de trabajadores construyendo un lago artificial, el cual están llenando con aguas negras, por lo que el olor es casi insoportable. En los pasillos de las salas, que están casi concluidas, se pueden ver obras en exposición, luces y hasta una maqueta del primer cuadro de la ciudad de Puebla. Según fuentes del museo, Rafael Tobar y de Teresa sólo tendrán acceso a estas tres salas que están concluidas.